Antes de empezar esta creepypasta no es real, simplemente es inventado espero que les guste así que vamos a empezar un día lluvioso, estaba viendo vídeos se me ocurrió descargar el juego de Mario Kart 64 así que busqué una página para descargar el juego y busqué un página pirata y me puse feliz y lo descargué pero me dice seguro que lo quieres descargar y le puse que si me dijo espero que no te hagas. Pero no le di importancia después me puse a jugarlo pero me sorprendía ya que el juego era raro ya que tenía un mapa nuevo de carrera y me sorprendía y así que elegí a Yoshi para jugarlo pero lo más raro es que los personajes estaban raros sangrientos y todos eran veloces y yo estaba lento estaba difícil rebasar a un carro después de eso perdí la primera carrera y me salió. Tienes dos vidas y no mueres y yo estaba nervioso y jugué otra vez y perdí y me dijo una vida y le puse nerviosa y desconecté mi computero seguía el juego y dijo te ibas a arrepentir pero no le diste importancia y ajajajajajaj después de eso me apareció la persona y me dijo hasta la nunca y me morí y desde ahí dejé de descargar juegos piratas. ¡Suscríbete!